Para realizar la limpieza de un potenciómetro, se puede emplear un lápiz de mina blanda, pasando la mina por toda la pista como si se estuviese escribiendo sobre ella. Para un mejor trabajo, debe limpiar la pista con alcohol isopropílico antes de cubrirla con el grafito del lápiz. El alcohol isopropílico es útil también para la limpieza del cursor de metal. Normalmente, los potenciómetros resisten pocas operaciones de limpieza, ya que las aretas que sostienen la tapa portapista se quiebran con facilidad. Además, la pista sufre un lógico deterioro con el uso.